Hay puntos que hay que tomar en cuenta para cuidar y hacer una carrera inteligente, no está la cuestión de los frenos, del desgaste, de los contactos, hay que hacer una pista angosta y corta, pues los coches vamos a ir muy pegados casi toda la carrera, entonces es cuidarnos, tratar de hacer una carrera limpia para poder ir avanzando en posiciones desde el principio y pues lograr el mejor resultado posible. ¿Qué opinan también sobre las chicas canales? Pues muy buena, yo tengo desde el 2003 que no vengo a correr Zacatecas, pero sí me acuerdo de ver desde las tribunas hasta los montones ahí llenos de gente, entonces pues contento de estar aquí con una afición que le gusta el automobilismo, que apoya el automobilismo y creo que también va a correr una categoría local, entonces pues qué padre que poder llegar a un lugar donde hay una categoría local, donde se ve que se vive el ambiente del automobilismo y pues ya listo y preparado. Sobre el nivel de las preocupaciones del ser, ¿cómo la ves con los pilotos?